Un niño de tres años fue atropellado por un minibus. El niño falleció. Todo sucedió muy rápido. La abuela estaba a cargo de sus dos nietos. Uno, bebé, el mayor, de tres años. Ella cuenta que fue cuestión de segundos para que su nieto fuera atropellado por un minibus. Entonces, bajo de minibus los dos niños. Uno lo bajo y otro lo estoy bajando. Cuando me doy la vuelta, el agua ya está perdida. El minibus se levantó y ha empezado ahí abajo. El mismo minibus, el que usted baja, lo atropella a su nieto. Sí, eso. El menor fue trasladado al hospital Los Pinos. Sin embargo, los golpes y fracturas múltiples pudieron más. Lastimosamente, las lesiones que él tenía eran altamente letales, muy graves y ha fallecido. El niño de tres años falleció en el hospital. Su familia pidió trasladarlo a su hogar, donde quieren darle el último adiós antes del entierro.